Les habíamos prometido que íbamos a tener una excelente nota, no queda nada. Yo diría que 24 horas faltan para que comience la fiesta de manera oficial, la fiesta de Santiago 2023, y vamos a tomar contacto con uno de sus directores. Probablemente a usted le debe sonar este nombre, ¿no? Marco Oneto nos acompaña acá en Todos Somos Técnicos para analizar, preguntarle todo lo que está ocurriendo con Santiago 2023. Marco Oneto, ex-seleccionado nacional por muchos años, Marco, de el balonmano. Ahí te vemos en pantalla. ¿Cómo te va, Marco? Me parece que viviendo estas horas de manera intensa, ¿no? Bueno, hola, primero que todo, buenas noches a todos. Verónica, tanto tiempo. Espero que todos estén muy bien. Y sí, por supuesto, estamos ahora, obviamente está todo a tope. No hay mucho tiempo para hacer mucho más que meterle más carbón a la máquina y seguir hacia adelante con toda la energía, nada más. ¿Qué sorpresa tendremos en la inauguración de Santiago 2023? Dejaría de ser sorpresa si dijera algo. Pero no puedes anticipar a algo. Que va a ser una fiesta inolvidable, eso de seguro. ¿Ha estadio lleno, Marco? Confío que sí, como espero que la mayoría de los deportes. Ojalá que Chile se vista de Santiago 2023, se vista de deporte. Sí, porque ha sido un tema eso de las entradas. Hay gente que todavía se pregunta si todavía hay tickets disponibles. Entiendo que para la inauguración ya no quedan hace rato, que se agotaron muy rápido. Sí, bueno, desde que se abrieron el ticketing, desde que se abrió toda la venta, en las primeras 24, 48 horas tuvimos récord de venta. Fue realmente impresionante. Y sí, obviamente hay algunas competencias que tienen más capacidad todavía. Sobre todo hay ciertas competiciones, por ejemplo, en el balonmano, que claro, competimos en la mañana. No hay partidos en la mañana, que es más difícil poder ir, obviamente, por razones laborales, escolares, etc. Pero gran parte, si no me equivoco, todas las finales, o casi todas las finales, ya están completamente vendidas. Y estamos ahora con toda la marcha para darle la fuerza a la venta de las entradas del para-paramericano. Bueno, eso también no se nos tiene que olvidar, que está en las entradas de los para-paramericanos también, y que debe ser igual de fuerte que los para-americanos convencionales. Hola, Marco, ¿cómo estás? Juvenal Olmos por acá, gusto saludarte. Buenas tardes, Juvenal. Sí, quería preguntarte algo que no tiene que ver mucho con la inauguración, pero sí tiene que ver con el POS, POS Panamericanos. Digo, toda esta estructura, toda esta megaestructura que hay por distintos lados, ¿no es cierto?, en distintas disciplinas, ¿va a poder seguir siendo utilizado de manera gratuita, normal, para los deportistas de elite? Digo, ¿hay un presupuesto asignado para poder mantener todas estas moles en buenas condiciones? Bueno, ahí lo que es el legado es algo que tenemos que detallar más post-juegos, y obviamente, en mi opinión, sí, debería ser así, debería quedar como mínimo la infraestructura en buenas condiciones para el desarrollo, para la continuación del desarrollo del deporte en Chile. Pero eso siempre ha sido históricamente, en todos los Juegos Panamericanos, desde que al menos yo los conozco, en el 2003, siempre ha sido el gran reto, o uno de los grandes retos de cada país que ha realizado estos Juegos, el cómo mantienen, no solamente la infraestructura, sino cómo mantienen la viva, la llama viva de los Panamericanos, post-Panamericanos, ¿no?, porque en el momento de las luces y del show todo se prende y todos estamos ahí encorazonados con el deporte, pero hay que evitar que eso se vaya apagando, ¿no?, que realmente el legado no sea solamente la infraestructura, sino que sea el despertar el deporte en Chile. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque tú tienes que haber escuchado el concepto de elefante blanco. Elefante blanco son estas megaestructuras que quedan, post, no cierto, campeonatos del mundo, olimpiadas muchas veces, y que son edificios tremendos, grandes, que necesitan una mantención y una plata permanente. Te lo digo porque ustedes son los responsables de haber encendido esa llama potente en todos nuestros deportistas, en todos lados están, ¿no es cierto?, lo único que quieren es que están esperando el inicio. Y después sería de verdad, si no se adosa a presupuestos normales del Estado, casi como desde aquí partimos, va a ser ni siquiera un retroceso, casi una cosa de lástima, porque nos va a costar muchísimo volver a tener esto. O sea, sin ningún lugar a dudas, por supuesto que sería una lástima que nos pasara, por ejemplo, como yo he escuchado que pasó en Lima con la piscina, que no se terminó manteniendo como corresponde, tal que no sea. Pero la corporación tiene un tiempo finito, no se le puede achacar a la corporación la mantención de todo per sécula, sino que tiene que haber un proyecto de legado futuro en el cual los mismos, me imagino que, me imagino porque eso todavía no lo hemos visto, que los mismos municipios formen parte de esa mantención. Porque no va a pasar solamente con un Panamericano o con cualquier torneo futuro que tengamos, sino que pasa con las infraestructuras que están ya de por sí. Hay muchas infraestructuras que no se usan o que no se pueden usar correctamente porque no mantienen los niveles correspondientes, ¿entiendes? Y eso es algo que pasa en todos lados. Hay que minorizarlo, pero la corporación dentro de tal tiene una responsabilidad limitada en eso. Nosotros, por supuesto, bueno, y por cierto, entre paréntesis, yo agradezco que digas que nosotros somos los responsables de haber prendido esta llama, pero esto viene de mucho más atrás. Partiendo con Neven Illich, hasta la fecha, ha sido el esfuerzo de muchas, muchas personas, pero principalmente ha sido el esfuerzo de décadas de deportistas que han quedado en el camino, que han hecho que Chile tenga un nombre en el deporte dentro de Panamérica. Entonces, eso cerrando paréntesis. Y lo demás, por supuesto, yo creo que, como te repito, sería una gran pena que pasara eso. Y obviamente vamos a intentar, dentro de lo que nosotros podemos hacer, porque, como te digo, somos finitos dentro de la corporación, poder generar los mejores proyectos posibles o el mejor acompañamiento posible para que no pase eso o pase dentro lo menos posible, ¿no? Que no tenga un efecto tan elefante blanco como dices tú. Hola, Marco, ¿cómo estás? Cristian Basabro, te saludo por acá. Un gusto. Está la realidad y está la expectativa. En relación a la expectativa, ¿qué deportes en Chile podríamos nosotros esperanzarnos que podríamos tener medallas? Mira, acá... Tenemos los nombres que todos conocemos. Tenemos, por ejemplo, nombres que todos conocemos. Tenemos a Fernanda Valdés, en alterofilia. Tenemos a Los Primos. Tenemos a Fran Rivas y su pareja en... Criforpa. En Bola y Playa. En Bola y Playa. Tenemos a Las Diablas. Tenemos el Balonmano, que llevábamos siendo medallistas desde el 2003. No, perdón. 2011, disculpa. Me puse extra. Tenemos la gimnasia. Tenemos lo que todos conocemos. Tenemos a Yasmany. Tenemos a Tomás Griseño. Nombres que son extremadamente conocidos por todos. Pero acá hay un factor que nos puede impulsar o nos puede pesar. Que lo reducimos en un gran problema, para mí, de experiencia. Que es el factor cancha. Que es el factor nación. El jugar en casa. Veo que está ahí Johnny, él lo sabrá de sobra. Pesa mucho. O te hunde o te tira para arriba. Entonces, el decir cuáles son las cartas seguras, es aventurarse demasiado, creo yo. Porque lamentablemente nosotros no tenemos una competencia tan ágida en Chile, a nivel nacional, como para que, sobre todo, por ejemplo, en los deportes colectivos, la gran mayoría de los jugadores tengan la experiencia necesaria para poder llevar esa situación. En deportes individuales es más fácil, porque si han tenido mucho más roces, por ejemplo, todos los nombres que te di, y lo saben llevar mejor, pero hay muchos otros que no. Entonces, eso es algo que se debe analizar como una tarea personal para el deporte nacional, en el cual uno de los grandes problemas que tenemos nosotros es la competencia interna. Y ya ni siquiera hablar de la competencia en formación. Marco, para que tú entiendas, tú te refieres a la presión de gente que... Te habla Marcelo Vega. O sea, ¿tú te refieres a la presión de jugar con... De estar en cancha con el estadio lleno, de no tener la experiencia en roces? Claro. Claro, la presión o el empuje, depende de cómo uno lo puede... Le puede afectar, claro. Claro, por supuesto. A ver, cuando tú juegas con el jugador, no sé, número 8 en nuestro deporte, número 12, no sé, el jugador extra, que es el público, te puede dar mucho coraje, te puede levantar en muchas situaciones, pero así también te puede tirar para abajo. ¿Entiendes? Y eso es algo que se debe... Eso no se puede entrenar realmente. Sí. Se debe vivir en competencia. Así es. Entonces, ahí nosotros tenemos un problema grave en nuestra competencia local, en el deporte en general. Porque se apoya muy poco, estamos bien, lo cierto. Cuando hay competencia, no sé, la atleta, el boli, lo que fuere, el mismo básquetbol, se apoya muy poco el deporte. O sea, cuando fuimos locales en Santiago 2014, que fueron los Juegos de Sur, fue un boom, ¿te acuerdas, Marco? Le fue muy bien. Muy puntual, muy puntual. Se agotaron las entradas. Normalmente hay mucha competencia. Marco, en comparación con los otros juegos que tú has vivido, ¿cómo estamos? ¿Cómo afronta Chile este desafío? ¿Cómo encuentras tú que estamos frente a este tan importante desafío que tiene hoy por hoy el país? Mira, todos los juegos quedan con sus pros y sus contras. Todos. Yo te puedo decir de todos los que yo jugué, al menos, Toronto fue como el más completito, por decirlo de alguna forma. Pero todos los juegos han tenido sus cosas. O sea, en México que la comida, que en Lima los transportes, que en, ¿cómo se llama? En Dominicana la seguridad. Un simple. ¿Cómo lo veo yo? Acá, actualmente, veo que nos ha costado mucho. Veo que vamos ganando experiencia en generar estos megas eventos. Porque como le pasa al jugador de la cancha, le pasa a los que trabajamos o hemos trabajado en diferentes niveles intentando ejecutar este mismo torneo. No todos, lamentablemente, hemos tenido, no siempre, la experiencia para llevar un mega evento de esta magnitud. Yo estoy 100% seguro que todas las personas que hemos trabajado en algún momento o que han pasado en algún momento por la corporación han hecho el 1000%. Pero hay algo que a mí, y yo no lo digo como director, sino que lo digo netamente como deportista, hay algo que a mí siempre me va a pesar, que siempre me va a quedar un poco como un pequeño mal sabor el que podríamos haber expuesto muchísimo más a nuestros deportistas nacionales. Yo no sé si a ti te pasaba cuando tú salías a jugar afuera, pero, por ejemplo, cuando nosotros salíamos a jugar o íbamos a jugar diferentes torneos o mundiales o competición europea o lo que sea, los nacionales siempre están pero hasta en la sopa. Pero no solamente en el último tramo, sino... Claro, se los conocen todos. A mí algo que me pasó muy triste, que yo lo comenté en su momento, en el 2014, que el balonmano, como ahora en el 2023, se jugó acá en Viña, que es donde yo nací, no me quería acá, pero yo nací en Viña. Y cuando yo vine a jugar, que a mí no me dejaron venir a jugar en un principio, tuve que renunciar a mi sueldo de esas semanas para que me dejaran jugar, fue como la única forma de convencer al equipo alemán en ese tiempo. Yo llegué y vi las pancartas de Santiago 2014, pero los deportistas eran figuras como avatares, era nadie. ¿Entiendes? No había ni siquiera un jugador de otra nación. Y eso me dio mucha pena, porque estos megas eventos se viven muy pocas veces, muy pocas veces en la casa propia, y es una gran oportunidad para exponer las realidades que tenemos en el deporte nacional y las caras que tenemos en el deporte nacional, porque nos hace mucha falta que la gente conozca, no que vea ganar, colgarse una medalla, no que vea competir, sino que conozca realmente lo que significa y el gran sacrificio que hacen la mayoría de los deportistas para poder representar a Chile. Y sobre todo, y ya a lo mejor me explayo demasiado, pero sobre todo en lo que yo he visto desde que volví a Chile en el 2019, yo volví un mes antes del estallido social, en todo este tiempo que yo considero que lamentablemente Chile está un poco sin identidad, la oportunidad que nosotros tenemos con Santiago 2023, que el deporte siempre es transversal, es única. Y la misma realidad que pasan muchos chilenos en diferentes áreas, la pasan también los deportistas. Entonces, poder tener ese ejemplo o ese detalle de conocer un poquito más a los que nos van a representar, yo creo que ahí estamos al debe. Marco, Chile organiza estos juegos después de haber renunciado dos veces históricamente a realizarlo, el 75 y el 87. Se hacen condiciones bastante particulares porque nos tocó un estallido y fundamentalmente una pandemia y se hace con dificultades organizacionales que nos hacen llegar muy al límite esta fiesta. Hoy estuve en el Parque del Estadio Nacional y está, por ejemplo, vi la obra gruesa del centro acuático hace muy poco rato y verlo hoy día es realmente casi un milagro, pero también hay un montón de trabajos que se están desarrollando. Te pregunto en términos de las otras expectativas porque hoy día el tema escaló al gobierno, habló el presidente Boric desde China señalando que o bautizando todos estos temas como los baches que son que son inevitables ante la premura con que se construyó y que son, claro, una cuestión mínima en torno al esfuerzo realizado. ¿Cuál es la expectativa en torno a cómo vamos a tener mañana el Parque del Estadio Nacional en la inauguración y cómo se van a desarrollar esos juegos en esa medida? O sea, la expectativa y por lo que hemos intentado hacer todo este esfuerzo es que de todo al 100%. O sea, a ver, el deportista élite del 100% no le gusta bajar y yo tengo esa costumbre y no me gusta bajar de eso. Entonces, para mí, yo entiendo que hubo mucha premura, hubo muchos problemas en el proceso, muchos cambios, muchas cosas ajenas que afectaron el desarrollo, el presupuesto, la proyección, todo lo que ustedes puedan encapsular en lo que fue formar este torneo. Pero aún así, yo espero el 100%. Yo espero que la inauguración, que mañana todo detalle sea perfecto. Sea perfecto. Ojalá sea así. Porque una de las cosas que marcan al menos en mi experiencia del deportista es esa primera impresión no solamente de la villa, que también es súper importante en la experiencia del deportista, sino también esa inauguración. Es verdad. Que al fin y al cabo es la cara que damos como país, no solamente en el resultado deportivo. Sí, yo tengo fe, Marco, que va a resultar bien, que va a ser una fiesta, que va a ser muy linda. Va a ser transmitida además por Tenet Sports. Vamos a estar llevándole a la gente a sus casas la inauguración porque no todos consiguieron tickets. Vamos a estar con Manuel de Tesanos en esa transmisión espectacular. Marco, para terminar brevemente, ¿qué legado, en pocas palabras, dejará Santiago 2023 al deporte chileno? El deporte en sí. Dios quiera que el legado mayor que tenga este torneo sea que el pueblo chileno reconozca el lugar que debe tener el deporte en nuestra sociedad. Que no sea un extra, que no sea una extra programática, que no sea el castigo del portarse mal, ni el premio del portarse bien, sino que sea tan importante como la educación académica tradicional, que se tiene, como el plato de comida que se pone en la mesa y como la cena o la reunión familiar que se tiene cada domingo. Mira. Que el deporte forme parte del desarrollo de la juventud, de las etapas medianas e incluso de los adultos mayores, que sea completamente transversal. Ojalá que Chile le dé el espacio que corresponde al deporte que está, como tal, en muchos países desarrollados. O en todos, perdón. Lindo mensaje que entregas, Marco. Muy importante para reflexionar, la verdad, tiene que ver con la cultura, con la mentalidad, con lo que somos como sociedad. Marco, ha sido un placer tenerte acá. Va a ser raro unos Juegos Panamericanos sin ti como seleccionado nacional, ahora como director, pero sabemos que vas a poner siempre, como siempre, en realidad, toda la pasión para que salga todo bien. Así que, gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo gigante. Mucho éxito. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.